Los soldados ucranianos en la línea del frente están esperando más municiones. Después de más de dos años de guerra, la escasez de proyectiles está afectando su capacidad para defenderse de los ataques rusos. La falta de armamento ha provocado un rápido crecimiento de la producción de armas y municiones caseras, como en esta fábrica de morteros que se inauguró el año pasado y que hoy produce 20.000 proyectiles al mes. Hoy en día, el 80% de la industria de defensa está en manos de fábricas privadas. La falta de mano de obra y la burocracia son los principales obstáculos para la fabricación de más armas. Si se está en este tiempo de la plantación, se van a prepararse a la guerra, van a copiar tranché, así como nosotros. Y van a morir los chicos en la guerra. Y todo es.